¡Eso es todo, señores! ¡Por supuesto! Y ahí, tienen su canción de ¡Coyoyoye! ¡Ay, esa me gusta bastante! ¡Venga, desencantada! ¡Tú puedes! ¡Coyoyoye! 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 ¡Todos buenas! ¡Todos buenas! ¿Cuándo piden calificaciones? ¡Coyoyoye! ¿Cuándo descubren que hiciste algo? ¡Coyoyoye! ¿Cuándo te piden explicaciones? ¡Coyoyoye! ¿Cuándo tienes ganas ir al baño? ¡Coyoyoye! 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 ¡Siéntese conmigo y te encuentras! ¡Coyoyoye! ¡Coyoyoye! ¡Ey! 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 ¡Densecantada! Cuando haces una travesura O a la tienda te mojan por algo Cuando olvidas hacer la tarea O en examen te cargan copiando Oye ye, oye ye, oye ye, oye ye Siéntase conmigo y te encuentras Copi ye, copi ye, copi ye Oye 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 ye Oh ¡Gonaday! ¡Todo! ¡Ahí está! ¡George Bayonne! ¡Gonaday! 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 Todo el mundo está feliz ¡Voy feliz! Y no dejaré bailar ¡Voy bailar! Todo el mundo pide más Todo el mundo pide más No me dejan de tocar ¡Otra! ¡Otra! Todo el mundo está feliz ¡Voy feliz! Y no dejaré bailar ¡Voy bailar! Todo el mundo pide más Todo el mundo pide más No me dejan de tocar Haciendo palmas ¡Y dando un grito! ¡Eh! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas ¡Y dando un grito! ¡Eh! La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba Todo haciéndonos así Yo quiero ver ¡Chindalele! ¡Nuñeco, ñeco, shiki, shiki, muéve! ¡Ok, venga, Ninjarín! ¡Aquí está, Ninjarín! ¡Cómo no! ¡Claro que sí! ¡Venga, él no chingolele! ¡Esto no puede parar! ¡Súbe! ¡El ritmo que pone a bailar! ¡Súbe! ¡Esto te va a levantar! ¡Venga, entre la mano! ¡Ese es un ritmo! ¡Súbele, DJ! ¡Que se sienten por oloros! ¡Escucho mi ritmo! ¡Te traigo para ti! ¡Es amor de la fuente que te trajo, Ninjarín! ¡Ay, no, qué pena! ¡Let's go! Pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ru Pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ru ¡Ay, muy amable, muy educaro! ¡Cuando me invitan mis amigos a ir bolaro! ¡Solo callaro y bien portaro! ¡Inoportuno no estar en mi diccionario! ¡Anda, Ninjarín! ¡Te invitamos a la cena! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena! ¡Anda, Ninjarín! ¡Acércate y a la mesa! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena! Me gusta el baile, me gusta el antro Y a cada fiesta siempre me están invitando Tú dime cómo, cómo me niego Me comprometen con morir o que no puedo ¡Anda, Ninjarín! ¡Te invitamos a la fiesta! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena! ¡Anda, Ninjarín! ¡Sírvete lo que tú quieras! ¡Ay, no, qué pena! 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 Me gusta el baile, me gusta el arte Y a cada fiesta siempre me están invitando Tú dime cómo, cómo me niego Me comprometen como digo que no puedo Anda, niñarín, te invitamos a la fiesta Ay, no, qué pena, ay, no, qué pena Anda, niñarín, sírvete lo que tú quieras Ay, no, qué pena, ay, no, qué pena Ay, no, qué pena Ay, no, qué pena Ay, no, qué pena, qué pena, qué pena Ay, no, qué pena Bravo ¿Cómo es el coro de Anda, niñarín, déjate que? Nena, te invitamos a una cena Ah, te invitamos a una cena No, pero que estaban cantando ¿Qué pasó? Ay, le cambiaron el micro Agarré otro micrófono Pero dijo Anda, niñarín No, Anda, niñarín Acercate ya a la mesa Ay, no, qué pena Ay, no, qué pena Pero ustedes entonces por qué dijeron Anda, niñarín Yo entendí otras cosas ¿Verdad que sí? Sí, pero yo me voy porque luego Lo estoy diciendo Ok, señores, aquí está Snoopy ¡Extremo! ¿Qué pasó? Este Chucky me está diciendo que son siete minutos los que nos faltan ¡Ah, va a cantar! Pues mira, está chulada ¿Qué estás loco? ¡Vale a cantar! Canta desencantada Estás bien loco, fíjate Ese es mi siguiente éxito Pues sí Pues ya que sí Ya, cómo no Oiga, señores Mañana, mañana, miércoles Son 22 días los que nos hacen falta Tú vas a hacer una foto grupal, por favor Vente para acá, vente para acá Por favor, esta es la foto totalmente del recuerdo de los que quedan Se tiene que reír el payaso, cara triste Vente, cara larga Vente, cara larga Nada más Esta es la foto oficial de Acábatelo, última etapa Última etapa, Acábatelo, foto oficial Ay, no, ay, no ¿Por qué? Se acaba A ver, pues, suéltalo con esta Snoopy, cómo no Venga de ahí Sí Deja que se lo echen los tenis Sí, pues sí Coro, sale, Coro Él es el romántico de Snoopy Se la canta a desencantada Piquetes Sí, señor Chingolele Por fin, mi amor, te tengo aquí, enfrente de mí Dueña de mi mundo Ahora puedo admirar, tu hermosa piel, que suaves, estás temblando Mírate Estás llena de pavo, tu inocencia se transluce Ya lo sé Ya lo sé Lo veo por encima El miedo te domina por ser la primera vez Por eso mírate Que ya no eres una niña, ahora eres toda una mujer Sí Déjame acariciarte Tan solo tocarte Tan solo tocarte Por primera vez Por primera vez Déjame Déjame Abrazarte Chicano y George Se abrazan por primera vez Lo soñé Que ya no eres una niña, ahora eres toda una mujer Para ustedes Para ustedes, chicos Esta canción es totalmente para ustedes Disfrútenla Que viva la paz, el amor y las parejas No, no Acábatelo Ya lo sé Ya lo sé Lo veo por encima El miedo te domina por ser la primera vez Por eso mírate Que ya no eres una niña, ahora eres toda una mujer Deja Déjame Acariciarte Tan solo tocarte Por primera vez Deja Déjame Abrazarte Poder amarte Como siempre Y me duele Lo soñé No es una urbana Sabes que contigo puedes sentirte segura Mírame a los ojos Regálame tu ternura Acércate conmigo Mira que te necesito Y dime en el oído Todo lo que significo Porque Si estoy contigo Es por toda la vida Princesas como tú No se encuentran en un día Abre tu corazón Déjame entrar Lamentar Si se que hago nuestro amor Invito a nuestro presente Déjame Acariciarte Tan solo tocarte Por primera vez Déjame Déjame Abrazarte Poder decirte al oído Que te amo Que te amo Como nunca te sabré Como nunca volveré a amar A la mujer A la mujer A la mujer A la mujer Estamos con otra cosa, Bray Claro que sí, señores El amor El amor Es la cosa más grande Esplendorosa Que puede tener un ser humano ¿La traes? Por supuesto Y eso es lo que da Acábatelo El amor El amor Y el pique Oye Y el like Le van a preguntar Le van a preguntar ¿Cómo te fue el trabajo? Pues ahí picando la acción Es que se me juntó mucho Yo estaba bailando, Mayito Se le hizo fácil, señor Se le hizo fácil, señor Señores, nos vemos mañana Claro que sí Acábatelo Es un punto de reunión Dios nos bendiga ¡Chinés! Acábatelo